Mi nombre es Guillermo Hernández, soy empresario. A raíz de los vicios yo gastaba mucho dinero en cantinas, gastaba mucho dinero en cantinas al grado de no dar yo gasto a mi casa, no dar para la educación de mis hijos. Pues al tener yo una empresa de seguridad, la pierdo por los vicios, por mala administración y eso me genera descontrol. Llegué a dejar sin gasto mucho tiempo. Ya mi esposa me decía que ya me fuera de la casa, que ya no tenía caso que yo estuviera ahí. A raíz del alcoholismo y de droga que a veces tomaba, pues ya el no poder dormir era horrible, horrible porque yo ya sentía la muerte, la tenía al lado, la sentía, me hablaba, me hablaba, yo me desesperaba, estaba tan desesperado que no sabía yo qué hacer. A raíz de eso yo llego a la universal, llego a la universal y empiezo a sentir paz. Me desahogo, empiezo a sentir paz y empiezo a poder dormir. Escucho hablar del diezmo, escucho hablar del diezmo y empiezo yo a convertirme en diezmista. Mis primeros cambios al ser yo diezmista, pues en primera fue la economía, la economía que empezó a fluir, a fluir el dinero. Yo decido hacer un desafío con Dios. Ahora el Espíritu Santo me ha dado sabiduría, me ha dado visión, me ha guiado para las cosas, hacerlas correctamente y ir hacia adelante. A partir de eso, Dios me abre la mente, Dios me abre las puertas y empiezo a generar más todavía con el negocio que tengo. Y ahora tengo dos negocios de equipo táctico de seguridad que ahora me dan, estos negocios van hacia arriba, van hacia arriba por la visión que obtuve, que Dios me dio. De hecho, mi ropa es hecha. No tengo ropa comprada casi en lugares. Mi ropa es hecha, me hacen mi ropa a mi medida. Ahora, con mucho gusto, siempre, siempre le digo a mi esposa, ¿qué quieres comer? ¿A dónde quieres ir? Es la pregunta que le hago yo siempre. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres comer? ¿Quieres que te compre esto? A mis hijos, por lo mismo. Ha dado un giro completamente en mi vida. Fui al Templo de Salomón. No tengo ninguna clase de estudio profesional ni nada. Pero a pesar de eso, con la guía que he tenido del Espíritu Santo, ahora me guía, me ayuda, me aconseja para tomar decisiones, para saber qué hacer, cómo acomodar mi vida, cómo acomodar mis negocios. Ahora, estos tiempos de pandemia no hubieron para mí. Yo no tuve crisis, de ninguna forma tuve crisis. Entonces, al contrario, pude ayudar a algunas personas de familia y algunas personas que no conozco también las pude ayudar. Estoy fuera totalmente de los vicios, del alcohol, de las drogas, de todo estoy fuera totalmente. Tengo una vida feliz, feliz con mi esposa. La amo, la quiero. Ahora, por el Espíritu Santo, la verdad, siento la paz, me siento relajado, estoy bien.